Música Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes, cantos ejércitos Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal, niño, a tu ventana, no seas tirado Sal a escuchar, dice nada No hacer nada de un ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Música Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente que sos mentira Mentira y brata de un ser que te adora Cuando se quiere a la señora Sal, niño, a tu ventana, no seas tirado Sal a escuchar, dice nada No hacer nada de un ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Sal, niño, a tu ventana, no seas tirado Música Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente que sos mentira Mentira y brata de un ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Música 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 Música